Estamos volviendo a cada rato, obviamente esto tiene mucho que ver con la gente, nos ha ido muy bien por suerte, así que lo interesante y lo bueno es esta financiación que te ofrece la posibilidad por ahí, si no la tenías, de poder pasar a un vehículo económico. Obviamente si necesitas cambiar tu unidad, si tenés un vehículo en este caso que lo quieras cambiar o tenés una motito, nosotros te la recibimos también en forma de pago, eso es lo bueno, por ahí con estos fríos que necesitas algo cerrado con aire, dirección, obviamente lo más usual que tiene un vehículo, es lo interesante que nosotros te ofrecemos algo muy económico, muy exclusivo, con cuotas que se pueden pagar muy bien, así que esta financiación es para cualquier tipo de personas, también para la persona que esté en el campo, que por ahí no tenga vehículo, no se preocupe que nosotros ofrecemos camionetas muy económicas, así que también esa financiación es una muy buena propuesta. El día de hoy obviamente hemos traído promociones muy exclusivas para seguir haciendo cada vez más interesante la financiación, si bien lo que estamos promocionando es una financiación que ya de por sí es muy interesante, queda justa, queda económica, porque lo que nosotros apuntamos en este caso es a que te quede económico, que se pueda pagar, que se pague rápido obviamente porque siempre que uno termine de pagar un vehículo rápido y queda contento siempre le vuelve a agarrar ganas de volver a cambiarlo y ahí es donde vuelve a confiar en nuestra financiación. Por eso es como siempre le digo a la gente que se anime, que nos llame, que aproveche que venimos, que podemos ir a su domicilio, que no se tiene que mover de su comodidad, nosotros vamos y te comentamos sin ningún tipo de compromiso como es la financiación, te puedo asegurar que la propuesta que siempre traemos te va a quedar cómoda, te va a parecer interesante, el día de hoy obviamente se abarata muchísimo lo que es el costo del vehículo, si bien hemos traído promociones muy parecidas, en este momento lo que se abarata es bastante más elevado que lo anterior y eso hace que tenga una reducción en el precio también de la cuota, por eso es lo que te digo que es una financiación para cualquier tipo de persona que pueda pagar, en realidad nosotros nos adecuamos más que todo a tu bolsillo, no tengas o tengas capital, y obviamente si querés cambiar tu unidad a un modelo muy nuevo, también podemos llegar a ofrecer financiaciones de poder llegar a un cero kilómetro, si bien más que todo nosotros lo que ofrecemos hemos usado, también te podemos llegar a ofrecer la propuesta de poder llegar a un cero kilómetro, así que bueno voy a ir repitiendo el número para que la gente lo vaya escuchando, el número es 358-40-18-312, 358-40-18-312, pero un llamadito, un mensaje, un whatsapp, una llamada perdida y nosotros nos comunicamos la brevedad, como te digo que se anime la gente, que si por ahí está pensando en de acá un tiempito cambiar el vehículo, no hay problema porque nosotros por lo menos te asesoramos en ese sentido, de que puedas saber cómo funciona la financiación, que eso es lo principal para en este caso arrancar algo, y después obviamente la propuesta muy interesante que hemos traído es una, el plan recupero o en este caso si estás pagando un plan de un cero kilómetro que por primera vez lo ha empezado a hacer la empresa, nosotros te compramos el plan del cero, te lo utilizamos como forma de pago para que puedas retirar un vehículo con nosotros mucho más rápido, por ahí si ya te había cansado de ese plan o no lo podías seguir pagando, obviamente nosotros como somos usados la cuota es mucho más accesible en este caso, y además ese capital que vos tenías con el cero kilómetro te queda a favor, así que como ya les he dicho antes, siempre averigüen, es muy interesante, el numerito es 358-40-18-312, así que muchas gracias a toda la gente que siempre nos escucha y gracias a ustedes que estamos volviendo tan seguido. Ignacio, bueno, tengo entendido que ya han hecho una entrega y que muy pronto nuevamente van a hacer entrega de vehículos aquí en Maquena. Exactamente, por suerte ya hemos entregado vehículos, por eso es que siempre nosotros como propaganda, perdón, utilizamos ese beneficio, y además estamos con la idea de obviamente seguir entregando mucho más vehículos, porque a conciencia obviamente siempre nos sirve y lo utilizamos como referencia para que la gente nos vaya conociendo mucho más. Así que bueno, como te digo, acá como referencia tienen ya unas entregas que nosotros siempre que nos encontramos con el cliente, les vamos diciendo todas las entregas que tenemos, como para que vayan sabiendo cómo es la empresa, dónde está ubicada, así que, que bueno que confíen, que sepan que es una financiación muy accesible, y obviamente está preparada para el bolsillo de cualquier persona. Cuando hablamos de entrega inmediata, ¿qué tiempo pasa entre que hacen el negocio con ustedes? Mira, el tema de la entrega, como siempre digo, lo elige el cliente. Lo interesante que tiene esto es que por ahí si necesita una entrega inmediata, se le hace una financiación acorde a eso. La entrega como mucho puede tardar una entrega inmediata 15 días. Y después hay una financiación que si por ejemplo necesitas ahorrar un poco más en efectivo, se te hace una financiación que por ahí se estire al tiempo que te lleve juntar este capital. Por eso es que es acorde a cualquier persona.